Así es, Mayra, muchísimas gracias. Actividades en Tonalá, quien es la titular del Instituto Municipal de las Mujeres en ese municipio. Marta Gómez está con nosotros y le damos la bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, Trini, por invitarme a tu programa. ¿Qué hacemos para recordar que tenemos mucho trabajo por hacer, sobre todo este 8 de marzo? Así es, bueno, mira, nosotros en el Instituto tenemos una gama de actividades que de hecho ya empezamos desde la semana antepasada yendo a hacer un empoderamiento en las escuelas en donde prácticamente la actividad es que cada niño esté plasmando su sentir y cómo ve a la familia desde su hogar. Con esta actividad nosotros nos vamos a dar cuenta qué tipo y si es que vive en violencia desde su hogar y de qué manera podemos ayudarles nosotros como Instituto de la Mujer. ¿Por qué no llegar directo con los papás y en los servicios que ustedes tienen, indagar, conversar con papá y mamá? Mira, esta actividad que tienen estos niños prácticamente lo afocamos a ellos porque tienen un poquito de libertad en la escuela de plasmar lo que ellos sienten realmente. Pero para nosotros le vamos a dar un premio a estas escuelas que salgan ganadoras. Va a ser un grupo de cada grado. Nos metimos a seis escuelas secundarias donde van a participar toda la escuela, pero nada más vamos a elegir uno de primero, uno de segundo, uno de tercero. Y luego ya vamos a hacer la eliminatoria para ver cuál es la escuela más ganadora. Nosotros les estamos pidiendo a los niños que plasmen su sentir mediante un dibujo, pero tiene que ser calificado o pronunciado por los padres. O sea, los papás van a tener que plasmar su firma que ya estuvieron viendo lo que ellos hicieron. Entonces, ahí con nosotros en el equipo multidisciplinario que comprende de un psicólogo, trabajador social y abogado, que son prácticamente las personas aptas para este tipo de movimientos, ellos psicológicamente tienen que ver qué es el mensaje que manda ese niño con lo que está plasmado. El dibujo lo trabajan en la escuela. En la escuela. O sea, quizás llego a casa, me lo firma papá o mamá y el dibujo cambia y luego regresa a la escuela. No, no. El trabajo se hace con el profesor. Sí. ¿Cuántos trabajos cree usted que van a revisar? Bueno, mira, ahorita ya llevamos aproximadamente como alrededor de unos mil dibujos que dentro del marco el día 8 a las 10 de la mañana en Palacio, en el patio de presidencia, ahí vamos a tener jueces que son mujeres con decisión de... De tomar más bien con la posibilidad de tomar la decisión. En donde se les va, anticipadamente se les va a explicar de qué se trata y en base a qué van a calificar. Entonces, ellos nos van a dar el finiquito de quién es, cuál es la escuela que surgirá ganadora. Y de todo esto el resultado será que comienzan ustedes actividades de blindaje para las familias que resulten en este diagnóstico positivo de violencia. Claro, tendríamos un poquito más de visión con esas gentes, sí, porque nosotros prácticamente todo el año tenemos actividades en cuanto a las violencias que se viven en las familias de tonaltecas. Con toda la confianza, entonces, hay que pedirle a la gente que nos ayude a participar, que les ayude a los niños a participar y que también abran los ojos, pongan atención, escuchen a los chiquitos en cuanto les expliquen por qué dibujaron eso. Así es. Es muy importante. Así es. Muy bien. Pues le agradecemos mucho, directora. ¿Dónde la pueden localizar para cualquier otra actividad que se realice en propiamente de las familias? Bueno, mira, nosotros estamos en Pedro Moreno, número 85, en zona centro de Tonalá, y el teléfono es el 3792-6625 o terminación 26. Muchísimas gracias, Marta Gómez, por estar esta mañana con nosotros. Y ojalá podamos conocer los resultados más adelante, si nos permite. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa. Seguimos en Revista Jalisco. Quédate con nosotros. Gracias.